Música Ok chicos en el capitulo anterior Nos quedamos en haber terminado esta casita Esta hermosa casita Que realmente esta muy hermosa La verdad no me van a decir mentiras En fin chicos en esta vez En este capitulo En este comienzo Vamos es Hacer un huerto Y tratar de conseguir a nuestros animales Un huerto no van a pensar que es un huerto De cultivo mejor dicho De los mas pros no realmente no Vamos a hacer es Un sencillito con el que podamos decir Que podemos tener o crear pan Y otra clase de semilla Bien nuestro corral Para los animales para que trae pollos Cerdos marranos Bueno son lo mismo cerdos marranos Y vacas mas que todo A ver mi pensado para hacer Un cultivo este va a ser aquí Pero tendría que quitar Esta madera o este árbol Para poder estar mas cerca Así que esto es lo que voy a hacer Vamos es a romperlo A romper Ok Ya Ya lo rompimos Au que es super fácil Bueno Nada que preocupa Entonces A ver Voy a hacer es como una pala Para poder Traer alguna tierra Y Tapar aquí un pedazo Tengo Tres semillas Con eso haría Trigo Tendría que buscar otro lugar Pero no Y aquí O sea como no tengo barril No he encontrado hierro Y no pienso farmear hierro En este momento Pues mejor Hacemos esto Que el agua Traten Trat No 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 me gusta 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 Mejor Hacemos Si Si De todo el mundo No tenemos Tanto 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 Para cultivar A ver A ver A ver A ver A ver Voy a poner acá Otro acá Otro acá A ver Aquí Y este Colocamoslo aquí Por Por rematar Ok En nuestro Ahora si A ver Que se vino Vamos a hacer esto Opa Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bien La cartilla Bien 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 Vamos a buscar Más Y me van a decir Teysol Pero como encuentran Más semillas Y fácil Vean De esta manera Con la pala De esta manera O sea Este paso Que ustedes miran Así levantado Es con lo que Pues Mire que conseguí Eso Así que pues No sé Creo que Serios con esto Pero Ah ya Si Si es con esto Soltó uno Soltó 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 Eso es lo que Necesito Que solten No hay que Menospreciar Nada Hay que Mantennennos Con los Poco que hay Así que Hay Por una Por una 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 Por favor Una 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 Solo 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 falta una 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 excelente vamos a colocarla fácil vamos a ponerla listo o alas mañana esté más crecido bueno o por lo menos un poquito más porque aquí pues ya por lo menos tenemos para nuestro primer corral vamos a descansar primero tres días después voy a talar como un burro vamos a trabajar como unos burros hasta conseguir la madera necesaria para nuestro corral porque vamos a hacer un corral sencillito para poder empezar a meter las vacas es lo primero que encontremos creo que las vacas se atraen es con trigo así que pues serían las vacas y y y y No se vayan a matar este modo aqui que a ver aica para niñar pero a lo bruto solo unirlo, si aca que pa Ok, vamos a hacerla rendir Son doce, ¿no? Una, ahí, acá, acá, acá Así, así Ay Dios Bueno, dejémoslo así Acá viene otra, acá, acá, acá Me falta una, dos, tres Cinco, seis, siete, ocho Nueve y diez No Por una, por una, por una No importa Esta no sirve para amarrar el caballo Un caballo, si llegamos a tener un caballo Pues lo ponemos acá, lo amarramos y listo Tengo un problema Ahora Lo primordial Buscar polvo de hueso Bueno, esqueletos Polvo de hueso no Esqueletos, matarlos Asesinarlos, matarlos Asesinarlos, darlos, descuartizarlos Bueno Ajá, me hago entender Va a poder tener polvo de hueso Así que Vamos a hacer Vamos a hacer, sí Vamos a hacer A ver, acá Una espadita Que la necesito Excelente, ahora sí Vamos a buscar A los esqueletos Que esos que nos están matando Vamos a buscar un esqueleto Ahora sí que Que tan hombre se cree Ok Ok Hay Dios No sé casi nada Hay Dios No, no, no 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 No, no No, no Sube Pero suba compadre Suba eso No, no, no No, no No estoy Mentalizado preparado mentalmente para pues poder tirarme ahí de ca- ¿qué es esto? JA! GAY! así que pues va a tocar salir a farmear de noche pero no vamos más bien a nuestra casa, ya la encontré esta la casita quiero ver bueno, así está, bien 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 bien, ya casi está el trigo, vean ¿no? analícenlo bien, ya casi está podríamos esperar un ratito si, podríamos esperar un ratito hasta tener el trigo y poder atraer así sea un animal porque necesitamos realmente sobrevivir hasta infierno llegamos creo que ya tenemos dos de trigo para poder atraer nuestros primeros animales así que ahorita... bueno, vamos a descansar y al día siguiente vemos que se hace y creería yo que este trigo ya está no, no está y ¿por qué lo sé? porque no me dio trigo así que pues las embarramos tenemos que dejarlas ahora la hora va a seguir creciendo aunque podríamos atraer un pollo pero pues ya metí la semilla ya aunque podamos encontrar otra semilla ¿te has dicho o no? pollito, pollito, ven, 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 ven a ver lo voy a llamar Pedro ven para acá, ven para acá amigo mío atrapado ay, pero salí pelotudo salí pelotudo listo otro pollo trigo así que ven, ven, ven eso, eso, eso ven ese sonido lo hace la vaca esas pisadas Lo hace la vaca. Ven, vaquita. Ven, ven, compadre. Ven con papi. Ven, 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 ven. ¿Qué es? Bueno, Mariana te vas a llamar. Te presento a Pedro. Así que, pues, espero que se lleven bien y se entiendan. Ahí te quedas. Voy a traer un amiguito. Una abeja. ¿Será que la abeja también? Sí, hermano, sí. Pero hasta no quiero abejas. Ay, Dios mío, otra vez. No, sí, sí, vamos a meter las dos. Venga, 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 venga. Venga, tú también, venga, venga. Venga, las dos, venga, las dos, sí, sí, sí. Se fue el pollo, se fue el pollo, se fue el pollo. Pero, 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 ven pa' acá. Pero, 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 ven, 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 ven. Pedro, 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 ven, ven, ven. Pedro, ven, ven. Yo no te doy permiso de entrar. No se puede salir. Excelente, listo, 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 listo. logramos lo logramos lo logramos admiren a las mismas cosas excelente logramos chicos bueno chicos logramos tener nuestro nuestro corral y cultivo a que las muestro el corral ya tenemos una vaca un pollito la vaca se llama mariana el pollito se llama pedro las ovejas aún no tienen nombre así que pues tenemos eso tenemos nuestro cultivo sencillito de trigo muy sencillo todo por este capítulo nos vemos en un próximo vídeo ya te dije suscríbete y te la vas a pasar excelente en este nuevo capítulo y el pollo puso un huevo vídeo no analista lo